Miren el atardecer hola vlog estamos yendo al campo, vlog del campo. Nos vamos a ir por el fin de semana largo y ahora estamos yendo al centro para salir desde allá y nos dividimos así que yo no voy a estar con ellas así que no voy a aparecer más chau no me extrañen ya ni salimos y ya tuvimos un gran problema son las 11 y todavía no salimos porque hubieron problemas técnicos y no se dejó la llave dentro tuvimos que llamar a mil cerrajeros y bueno nada pudimos ahora estamos acá pidiendo un café después salimos para allá vamos a comprar medialunas como los tres gordos bueno acá tenemos nuestras cosas mira el croissant es rico el café cuantos puntos? 10 hola para subiste un blog a youtube que yo no vi si de que? de que? de que? de que? y Estamos cocinando una cebolla que no me deja ni agarrar la cuchara Este es el típico cucharón de comedor que tipo de película que hacen y te lo tiran todo horrible El look campestre Bueno, vamos a andar a caballo Yo soy una hoy porque quiero estudiar porque rindo Y no puedo medirte Bueno, ya estamos subidos Acá estamos El encantador de caballos El encantador, se piensa que ya tomó el caballo Este se bajó el caballo porque estaba loco En vez de doblar el caballo le dice Dobla a la izquierda, dobla a la izquierda, frena Bueno, cuestión, voy a contar lo que pasó Este se bajó el caballo Chau, chau ¡Ayuda, José! Pero tiene que ser nadie que se fue de mi teléfono ¡José! Igual no, porque los mansinos me dicen que eran 90 Se me cayó el teléfono y me tiró el teléfono a la mierda No, no, estos pibes son unos chotos, boludo, pues te me van a dar la bolsa ajena Bueno, estamos acá en el campo, en la laguna Allá están ellos Tengo la boca tan congelada Tengo la boca tan congelada que no puedo hablar Bueno, ahí llegamos, nos vamos a bajar Estamos en los cojitos José, sentate bien ¿Qué es eso? Sentate No voy a atacar Le voy a atacar que me mareo me salto ahhh, piso un pájaro muerto agarrate no, es malisimo porque no tiene aceite que hace? ayúdate ahhh, me voy a caer ahhh, me voy a caer ahhh, me voy a caer ahhh 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 no, listo, te re marea eso ahhh ahhh bueno, vamos a jugar al pool ahhh 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 que bueno que soy menti todas si ahí metias la blanca, perdíamos eso lo sabias? si, si metias la blanca y la negra ganaban ellos? si malisimo ahhh 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 jose lavando jose lavando por primera vez en su video nooo mami hoy me gustaron de verdad, a vos tambien? a vos tambien te gustaron de verdad? ya comimos y sopija este de mierda le chico de puta ahhh me voy que hace manda para atras para atras y para abajo para abajo ahhh bueno vamos a jugar al beerpong esperen alla si vas a rieguen yo le voy a meter estamos jugando al beerpong y bernardo tiró todas las chicas una chota maya a una puta a una puta maya la tira y voy a empijar la laguna y la metió metió la ultima maya gané yo ahora una presencial lo que va a hacer sacate la toalla querida ahhhh 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no! Las pelotas que me juegan! ¡Es una... que... que filo tengo! ¡Pare, pita por ti! ¡Bola! Eh, me enfermo Estuve jugando a la vela pero tuve de Bernardo su competitivo al noro ¡Ahhh! ¡Tengo vela! ¡Tengo vela! Como que no perdiste Trae velas y nada más Ven, entienden por qué queremos que pierda Entienden por qué queremos que pierda Creo que nunca en mi vida hice tanto deporte como acá Quiero ganar a Bernardo, es lo único que quiero Me ganó dos en costa, vos te gané siete A vos y a vos novia Pero tenés cero velas No, Evo, lo mataste ¿Cómo está la pata que le puso a la momia? Buen día Estamos yendo al pueblo a comprar carne Para hacer un asador, yo no sé por qué no tengo voz No me puedo decir nada Estamos trayendo las leñas Bueno, me olvido Una visita al asador Tan negro que no se ve su cara Maya se quiere hacer la que está haciendo el asador Así que vamos a dejarla Oh Maya Lo hiciste jugoso No se ve lo rico que está este pre Bueno, acá tenemos desgustación de helado que compró el lete ¿De el uno al 10? A ver, lo pongo No me chupé la cuchara A ver, qué bonita Mira, está el otro A ver, está poronga Un tres Ahora el puntaje del uno al 10 Seis Ah, bueno, está todo bien ¿Seis? ¿Vos? Tres Ahora, seis al Oreo El de crema, un uno Bueno, dormimos una seisita y ahora vamos a andar acá a yo Tengo sueño Al vienen todos Miren el atardecer Debe estar re linda la luz fuera allá Miren lo que es el cielo Se tuvo que bajar el caballo porque se caía para el costado Yo te llevo un auto manual, no sabés ni qué hacer Bueno, nunca en mi vida me subí un caballo Dice, hay que ir a hacerle la BTV Además de caminar chueco, no frena Miren lo que es el cielo Wow Está increíble No les contamos lo que pasó Ah, bonita José se cayó el caballo Es una mina de Pilar Y nada Estamos jugando al pool Bien Vamos Le estoy intentando enseñar cómo se perrea Miren Pasa que no me concentro Estoy soltando el culo A ver lo solté Pasa que tengo tanta voz con el culo que no lo puedo soltar Esta está cerrada Pegá piña Pero buena de verdad, dale Dale, pegá fuerte No te duele No me pegues en la cara, eh Bueno El boludo de este chico Hizo cagados Hola Ay, tengo algo Empañaste el vidrio Acá para el vlog Joyas son unos fideos veganos Se quedaron como el orto Como el orto Mira esta pinta La nora la tengo guardada Tiene una paciencia Hasta acá Como dos bollas Tengo las pelotas para jugar al pool ¿Pongo ahí una mesa del pool? Este va a ser vlog A verte Espero que se caigan, por favor Así lo tengo grabado Yo empujo ¿Tienes fuerza para empujarnos? Mira que está todo embarrado Empujá, empujá Porque está tirando un litro de agua Empujá 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 Ya empujé Ay, me cae el agua en el culo Por favor que se caigan Santino va a buscar piñas para tirarles Para tirarles Bueno, proyectiles ahora, eh Casi Si estaba, no te estaba ¿Qué hacen? Se quedaron grabados Se quedaron No se cayeron Me gusta, no Mira acá Me está grabando Ay, no, malísimo ¿Qué querías que me caiga? Sí Acaba de saltarse por arriba ¿De dónde saltaste? De ahí Acá y por desde ahí No Ese no es eléctrico Igual ¿Ese no? No, ese no sé Salud Ay, no Si se sacas de lo que acá no te pasa nada A ver, dale, ¿quién sube? Ah, re fácil No, José Me rebotó No, me rebotó ¡Qué asco! ¿Quién te tiró? ¡José, qué asco! ¿Quién te tiró? ¡Qué asco! ¡No, no! ¡No te limpias en mí! ¿Qué hacen? Se pusieron a correr. Estoy tapando. Eso, eh. Dale. ¡Qué animal! No puedo caminar tanto, te juro. Bueno, estoy acá haciendo unas pancakes de banana que no están sabiendo muy bien. A la rara de mayo no me gusta el dulce de leche, entonces tengo que comer galletitas. Estamos haciendo pistas. Caseras. Hola. Bueno, pedí para que... Amasarnos. A ver. Bueno, estamos acá haciendo las pistas. Sí, buenísimo. Lo hago, filmá. Con este, me va a ver más. Sí. Decía algo. Está difícil esto. Abrí palos, youtubers de mommy. Abró. ¿Viste? Te sigo en cuenta de que me querés cortar. ¿Por qué? Es porque vamos a hablar un día. Me cortó la momia de mío. No. 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 Esa cara de bueno. ¿Por qué te busco? ¿Pudermés? No. ¿pudermés? ¿Por qué? No. No. La canción, que somos santos, que somos más, puedo volar, solo, pues, un campeón. No es mi esquina, y este amor ya no es mi amor. Ay, el cuchillo no me pasó, eh. Buenas lunes. Nada, estamos cocinando milanesas. Estás comprando fritas y huevos fritos. Bueno, básicamente no filmé nada y ya estamos volviendo. ¡Gracias!